Bueno, hay un poco de ansiedad, por supuesto, porque esto es un evento muy grande, más allá de que ya han estado en Chacabuco, genera todo un movimiento donde tenemos que estar presentes todas las áreas, porque hay muchas cosas para cubrir y como siempre digo, todo sale bien cuando las voluntades se suman. Así que la gente lo espera con mucha ansiedad, miren este sol que hoy a la mañana no aparecía y ahora nos está dando la bienvenida, hay mucho olorcito a comida, se está preparando la parte también cultural y bueno, yo en un punto, por supuesto, que creo que me voy a relajar cuando termine todo, pero también es cierto que hay ansiedad, es mi primera vez como he estado siempre, pero bueno, no así como desde la subsecretaría y me preocupa mucho que todos se sientan como en su casa, pero que también la gente de Chacabuco esta vez tienen un lugar dentro de lo que es el circuito integral y todos fueron invitados a participar, creo que vamos a vivir un verdadero aniversario para que nos quede en la memoria, son tres días de fiesta que los tenemos que disfrutar. Con diversidad de actividades, por supuesto, además de hoy estar inaugurando con la Feria de Sabores tenemos la inauguración del Patio de Intendentes, un escenario cultural que va a estar acompañando en la jornada del sábado. Así es, el escenario cultural que va a abrirse a las 14.45 como dicen los afiches, aquí al lado del monumento al General San Martín, con la presencia de artistas locales que son los que siempre queremos tener con nosotros y esta vez nos va a visitar la Orquesta Infanto Juvenil de San Andrés de Giles, que es la primera vez que vienen y creo que eso va a ser también parte de lo que es esta fiesta. Después tenemos mañana la inauguración del Patio de los Intendentes, que es un proyecto que había pedido nuestro intendente, el doctor Víctor Ayola, y bueno, hay que asomarse y espiar. Es una manera de rendir homenaje y también de tener una mirada de futuro con esta maravilla que es la alternancia de la democracia, que nos permite que hoy sea este sector de la municipalidad el que se vea engalanado con el retrato de los intendentes desde el retorno a la democracia y las paredes que están esperando que sigamos viviendo en democracia para poder poner más fotos de quienes sean honrados con ese cargo. Así que eso también es parte de los festejos y bueno, y a vivir y a asomarse y a buscar en la página de la Municipalidad de Chacabuco o en la de Cultura, está hora por hora cada una de las cosas que se van a hacer y así que bueno, tendremos que vivir nuestro desfile ya tradicional, cívico, militar y criollo, que va a estar con el palco, como fue igualmente el 25 de mayo, frente al Banco Provincia. Va a iniciar a las 14 horas, porque de esa manera la gente puede almorzar y después vivir esta fiesta, que va a haber banda, que eso a la gente le gusta mucho, nuestros centros tradicionalistas, que se preparan durante tanto tiempo para mostrar sus galas. Así que estamos todos muy ansiosos y también muy contentos. Además recordamos que el acto protocolar para festejar el día del aniversario de Chacabuco este próximo 5 de agosto va a ser justamente en la Plaza 5 de agosto. Nos trasladamos un poquito. Sí, sí, a la mañana va a ser en la Plaza 5 de agosto, a las 11 horas, con la actuación de la banda municipal, por supuesto, y honrando como se merece a quienes abrieron camino, ¿no? Con sus manceras y palas, como digo yo, desde algún lugar apostaron, tuvieron la libertad tan necesaria para poder elegir y para poder proyectar esta ciudad que nunca cesa de crecer, pero que necesita que todos los chacabuquenses estemos unidos para poder seguir adelante. Celi, bueno, por supuesto, invitamos a la gente que hace hacer, que aprovechan todas estas actividades. ¿Hasta qué hora se extenderán las distintas jornadas de la Feria de Sabores? En general está terminando a las 22 horas, porque si bien el clima está acompañando, después se pone más fresco y ahí es donde comienza ya el cierre. Así que, bueno, nada, hay que venir, hay que mirar, hay que lucirse como ciudad, porque no se olviden que también hay mucha gente de afuera, está la hotelería totalmente colmada, están buscando departamentos, eso habla de que hay gente que también nos visita. Tenemos que mostrar nuestras mejores galas, nos tenemos que mostrar como ciudadanos maduros, cuidemos mucho la limpieza de la plaza, servicios públicos va a estar permanentemente, pero fundamentalmente es necesario que cada cual contribuya tirando su residuo en los cestos. Otra de las cuestiones, me diste pie, vos habías mencionado esto de que los feriantes, digamos que vienen hacia Chacabuco, aprovechen y compren las materias primas de nuestros comerciantes locales. Por supuesto, inclusive este año se hizo ese convenio con la empresa Sabores, porque, bueno, consideramos que comprar la materia prima aquí es una manera también de darle fuerza a todo lo que es la producción local y ellos aceptaron, lo comprendieron así, así que dentro de lo que se puede, de la logística, del stock que tengan los comerciantes, se los fue contactando y se les fue pidiendo, así que, bueno, y después están todos artesanos, por ejemplo, todo es ciudad de Chacabuco, lo que trajo Sabores y después ciudad de Chacabuco. No abrimos a las otras localidades ni provincias porque, bueno, es una manera de, también repito, de incentivar nuestra producción y nuestros emprendedores. ¡Gracias!